Bienvenidos a su podcast X, Y, Z. Esta es la temporada dos, episodio número cuatro. Cuatro. ¿Y de qué trata, Cukis? Pues, mira, estaba pensando si dejarlo en misterio o no, pero ustedes ya guardillaron. Pues sí, ya está escrito. Vamos a hablar de este tema que le hemos traído ganas desde la temporada uno, que es las olimpiadas de matemáticas. ¿Y no habíamos hablado en el uno? O sea, hemos hablado como en barradas, pero porque obviamente tiene que ver con la historia de Math2Me, tiene que ver cómo a ti te gustaron las matemáticas por primera vez. Entonces, hemos tratado el tema así como que en muchas ocasiones. Pues superficial, ahí nomás la superficie. Pero queremos explicarles bien, que supieran ustedes, pues, cómo funcionan las olimpiadas, cuáles son los concursos que hay de olimpiadas acá en México, qué tal nos va en las olimpiadas de México, que todos en los últimos años hemos visto en las noticias excelentes resultados. Hasta Guillermo del Toro allá fue y patrocinó, o sigue patrocinando estudiantes que van al internacional, ¿no? Bueno, y va, principalmente en eventos internacionales es cuando ya sale Guillermo del Toro y todo, porque pues sí hay varios concursos y pues se ocupa recursos, o sea, por más que digan, ah, sí, qué bonito. De hecho, esto hasta en gimnasia, en otros deportes, en otras disciplinas, no necesariamente en cuestiones científicas, es exclusivo que la gente batalla en cómo obtengo el recurso, ¿no? Creo que es un tema de muchos lados, pero bueno, vamos a centrarnos a la parte de la ciencia, ¿no? Que se supone que la educación, bueno, también el deporte, o sea, yo te digo, es la misma, ¿no? Sí. Ayuda a que la sociedad mejore. Entonces, no puedo decir que, ah, nada más inviertan en educación, obviamente hay que invertir en otras áreas, ¿no? En el arte, en las artes, en la… Deporte, o sea, todo, ¿no? En todo, en todo. Y algo que a mí me gustaría recalcar para empezar, Alejandro, es que siento que muchas veces en el colectivo de la gente, cuando nos dicen que un estudiante… ¿Qué? Es que estás así, estoy… En el colectivo de la mente, cuando nos dicen que un estudiante va a las olimpiadas de matemáticas y no sé qué, no lo tomamos como realmente un entrenamiento olímpico. Así como ustedes ven que el que va a las olimpiadas deportivas, ya sea de natación, de atletismo, de no sé qué, son personas que dedican gran parte de su día a entrenar para estas disciplinas a las que van a ir a representar a todo el país y, bueno, todas las competencias que hay, ¿no? Pero son gente que va a la escuela y el resto, porque generalmente son estudiantes, es una edad joven en la que participas en esto, el resto de su día, las vacaciones, o sea, hemos visto… películas de atletas, que así vacaciones, días festivos, no importa, van y entrenan y realmente sangre, sudor y lágrimas. Y esto pasa exactamente igual en las olimpiadas que son intelectuales, ya sean las de matemáticas o de cualquier otra índole así, ¿no? La palabra olimpiada o olímpico es como que sí es otro nivel, ¿no? Aunque no vamos a depreciar los otros concursos, que la gente al final pues también se prepara, repite… No, 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 pero vamos a centrarnos en las olimpiadas y son unos entrenamientos, o sea, realmente, con tu caso, que como sabemos ya tiene rato que participaste, pero el entrenamiento pues era después de las clases, era irte a meter a… Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle a las matemáticas porque principalmente este tipo de concursos o preparación se basa mucho en resolver un problema que no tienes como una… Pasos establecidos, porque en la escuela, a diferencia de los concursos de olimpiadas de matemáticas, y no hablo nada más de matemáticas, esto creo que se repite en la informática, se repite en la olimpiada de física, en biología y en otras, es… Tú ves un temario en la escuela, pero acá no hay un… o sea, sí hay temario, pero en la escuela tú vas a que te califiquen si entendiste el temario, o sea, tú ya sabes a lo que vas, te cambian a veces los numeritos, pero no te van a cambiar los procedimientos. Y en las olimpiadas de matemáticas son tres o cuatro problemas, nada más, y te dan hojas para que tú resuelvas esos problemas y te dan hasta cuatro horas y media, para básicamente una hora por problema, promedio, hora y media si quieres. Y de hecho, cuando te ponen el examen, te dan minutos, la primera hora en particular, para que entiendas los problemas, fíjate la importancia que le dan, porque luego te los dan, ahí te veo, no, o sea, te dan todavía la opción de que digas, no entiendo esta palabra, no entiendo cuando dices esto, qué significa. Ahora, no es que te digan, voy bien, voy mal, no, eso no te pueden responder los jueces o las personas que están ahí, pero la importancia de que entiendas es muy importante. Ahora, no estás quitándole el mérito a la gente que no pregunta o si pregunta, o sea, eso no va a contar como puntaje, pero dentro de los concursos de olimpiadas de matemáticas se tiene considerado que la persona se centre en crear la solución y si te pregunta, oye, profe, no entiendo este tecnicismo, no entiendo qué significa, eso no es un peso, en la escuela tradicional, por ejemplo, es, ah, no sabes qué es, no sé, tal palabra que es sinónimo de esta, no, ah, no estudiaste, oye, no sabes cómo trazar una altura para hacer algo de 90 grados, es, no estudiaste, entonces ya te penalizan por todo en la escuela, pero aquel olimpiadas se centran más en las ideas, en crear algo y si, pues, hasta te ayudan los jueces para que entiendas y tengas una base. Sí, tengas como todas las herramientas como para tú ya resolver. Sí, yo lo pongo, bueno, son diferencias, ¿no? La olimpiada es, resuelves problemas con no una estructura de cómo lo vas a hacer, en la escuela todo está estructurado, esa es la principal diferencia. Creo que un punto muy importante también, aparte de esto de entender que un estudiante olímpico le va a fregar exactamente igual que el que va a natación, o sea, ya estamos hablando de un nivel, este, cómo lo podemos llamar, profesional, ¿no? O sea, ya tienes otro peso, ¿no? Y la otra es que las matemáticas que se ven en la olimpiada no son como las que se ven en la escuela, o sea, no tienen nada que ver, como dijo el profe Andalón, o sea, no es como que te den y tú vas a desarrollar el chorizo que ya sabemos cómo te lo tienes que, cómo se hace y cuánto tienes que despejar y todos para la derecha y luego todos para la izquierda y así, ¿no? Estos son problemas, yo me acuerdo mucho que tú decías, no, pues es que me pusieron un ejercicio y no tenía ni un número, por ejemplo, ¿no? Entonces son como retos, ¿cómo podrías describir esos ejercicios que vienen en las olimpiadas? Es que hay de varias categorías, ¿no? Y de cierta forma sí hay ciertos lineamientos, no es tampoco que todo sea tan diverso, tan... No debe de haber, ¿no? Porque hay por edad... Tan pseudo aleatorio ahí, o sea, sí tienes como, ah, mira, teoría para geometría, teoría para teoría de números, teoría para combinatoria, teoría para cosas con juegos y luego hay combinaciones de estas como ramas de las matemáticas, pero pues es que son problemas, que es un problema, pues básicamente, la base, la esencia es resuelve un problema y pregúntate, intenta, mueve, de hecho, estaba hace poco recordando algo, ¿no? Que yo estaba en los concursos y yo miraba el problema y pues sí no se me ocurría nada porque mi programación educativa era, yo te iba a decir cómo iba todo, pues. Si uno ve en la escuela es las fracciones, haz este mecanismo y si no sabes el mecanismo, ¡y burro, tonto! Pero realmente nos están evaluando mecanismos, no es como que, a mí se me ocurrió, ¿qué pasa si este número lo volteo y qué es? Y descubrí, no andamos moviendo el lápiz, no andamos moviendo posiciones y en la Olimpiada, pues creo que es eso, es moverle todo y en la Olimpiada, de hecho, hasta decían, pues mueve el lápiz y yo, pues es que no se me ocurre nada y me decían, sí, no se te ocurre nada, pero si mueves el lápiz, algo se te va a ocurrir. Entonces yo así como que, ¡ay, güey! O sea, es cierto, o sea, yo estaba así en geometría y trazaba algo y luego ya me empezaba a preguntar, pero si me ponía a ver la pura figura y no rayaba nada, menos, ¿no? Obviamente con práctica hay gente que dice, ya hace los trazos en la mente y ya, ¡ah! ya resolví el problema, ¿no? Pero no es de que mágicamente lo resolvió, sino ya hace trazos auxiliares y lo hace fácil, pero sí la Olimpiada, de hecho, ahorita traía algo que ya se me olvidó cuando andabas hablando de... Ah, ya, fíjate que algo importante de este tipo de concursos, como no se ve a diferencia de un entrenador olímpico que tú, o sea, está levantando ahí las pesas, está nadando y lo ves sudando, lo ves horas y horas, bueno, el otro también horas y horas, pero ves un cambio hasta físico, ¿no? O sea, ves el cuerpo, ves que resiste todo súper rápido y en la Olimpiada o en estos concursos como de más de pensamiento, pues ves a la persona que entra y sale igual, ¿no? Obviamente, si le pones algo, ya lo resolví y te puede explicar algo muy complejo rápido, o sea, sí se ve el avance de un entrenamiento, pero como que a veces por eso no le damos el peso, ¿no? Un futbolista puede pegar el balón y dice, lo mete, no sé, en el ángulo, corre tantos metros, y creo que esa es la diferencia de las cosas. O en el otro es como, ya lo hizo una milésima más rápido, ¿no? Entonces ya sabes que tiene que batir un récord que no sé qué, ¿no? O va al espacio, ¿no? O sea, tiene las habilidades de aguantar, llegar, o sea, no se desmayó ni nada y regresó, ¿no? O sea, no sé, siento que… Bueno, el espacio también es algo muy físico y también intelectual, ¿no? No le voy a quitar el peso. Otra cosa, antes de que se me olvide, de lo que tú me decías cuando estabas en la Olimpiada, era que, por ejemplo, cuando estabas haciendo el examen o estabas en el concurso, o sea, no te calificaban como exacto el procedimiento que estabas utilizando que fuera el correcto y el que se debe de utilizar y la forma en la que debes de llegar al resultado correcto. Era incluso, creo que es ante la persona que busca la manera más como creativa o diferente, de, no sé si es eso, ¿no? Pero de llegar al resultado. O sea, aquí te cuentan puntos, cómo utilizas el conocimiento que tienes de, no sé, de geometría, de diferentes áreas y las aplicas al problema y vas encontrando la solución. Pero no hay una única forma de llegar a ese resultado y es lo interesante también y muy diferente a como lo vemos en la escuela. En la escuela, incluso el procedimiento te lo revisa el profe de que, no, ¿por qué hiciste así la división? La división así no la hacemos, ¿no? Que es el gran problema luego de papás con hijos, de que, no, pues el profe ya no le acepta la forma de hacer, como a mí me enseñaron la división y es como, ay, pues si está llegando al resultado no importa, ¿no? O sea, nos estamos peleando en que es que la división larga o la división corta con punto decimal, esa es incorrecta. ¿Y tú por qué? Porque pues te brincas pasos. Entonces, por brincarte un paso, te fijas en, ah, la rayita la escribes al revés, es decir, ¿no? El símbolo de la división, ¿no? Entonces, te fijas en cuestiones como mecánicas y no te centras a, ¿llegó al resultado? Sí. Pues para qué te puedes... No, ¿y cómo lo hizo, no? Para qué te desgastas de lo demás, ¿no? Pero en la escuela, mira, lamentablemente la escuela, la realidad es, vamos a que nos evalúen procedimientos establecidos. Esa es la escuela y ya. Sí, pero estamos hablando de las diferencias con los limpiados. Sí, sí, sí. No, no, sí, lo que digo es que a veces, ¿por qué en la escuela no nos ayudan a pensar? ¿Por qué en la escuela? O sea, yo digo, es que la verdad, la escuela es como que vas a un negocio y, perdón, vas a un empleo, vas a tu trabajo y te quejas de ciertas condiciones. Y yo digo, bueno, si te dice, vas a hacer esto, tienes que entrar a esta hora, tienes que entregar este reporte. ¿Eso es lo que te dijeron que te van a pagar? Sí. ¿Y te enojas por eso? Sí. Pues como que ahí andamos en que, pues la verdad es, mejor salte de trabajo, vete a otro que te gusten las condiciones. La escuela es lo mismo, ¿no? Oye, es que no, la verdad es, yo fui maestro y lo habíamos hablado. Sabemos las complicaciones que están. Pobre maestro, hoy en día, y no es de que diga que sea santo ni nada, pero le piden muchas cosas y todavía a que el alumno, a pesar de que anda con condiciones de estrés, de no enfoque, con muchas situaciones difíciles para que se dé un aprendizaje, a que desarrolle la lógica en 40 minutos con 40 estudiantes. Y no dije 50 estudiantes, ¿no? O 60. Ahorita estamos, depende de la prepa o lo que sea. El punto es, lamentablemente, un salón de clases no tiene las condiciones para desarrollar las habilidades de concursos. Habrá maestros que ponen extra clases y dedican actividades y son esos maestros así como, pues, especiales, ¿no? Pero estamos conscientes que tienes que dedicarle tiempo extra fuera de la clase para que, pues, desarrolles estos concursos, ¿no? A ver, échale. ¿Que Eugenio Derbez? No, está bien, está bien. ¿Está produciendo ahorita o ya va a sacar una película? Ah, bueno, va a sacar una película. ¿Te acuerdas de la niña Steve Jobs? Sí. Que salió como en el 2012, una onda por allá. De hecho, sí salió en el 2012. Sí, ¿no? A ver, creo que Steve Jobs se murió en el 11. No, Sam, Steve Jobs. Bueno, por ahí. Sí, este, entonces, había una niña mexicana, para los que no se acuerden, que salió muy bien o número uno en los exámenes uno de PISA o... Creo que fue la más alta. Sí, fue la más alta. Entonces, todo el mundo la agarró porque, como siempre hemos tenido desempeños tan malos, pues, la agarraron y era la niña Steve Jobs, ¿no? Ah, pero también porque... Salió en periódicos, salió en revistas, salió en las noticias, salió en todos lados. No sé si salió en Times, en la revista americana. Sí, o sea, en todos lados. Sí. Y el Eugenio va a ser una película del maestro, de la pedagogía que utilizó para que esta niña o los que estaban en ese grupo tuvieran un desarrollo tan amplio. Y qué bueno, qué bueno que le está dando un lugar a los maestros. A mí no me la sabía. Porque generalmente los tenemos muy mal catalogados, ¿no? No, es que son de... La verdad, son de los trabajos a nivel sociedad, así como el médico, como el policía, o sea, son ejes centrales de la sociedad. Y ahorita creo que, así como también el policía también no la está viendo bien, ¿no? Creo que todos los puestos están más complejos, pero esta labor... Creo que después de los padres de familia, siguen los maestros al que le crees, al que lo tienes como imagen. Bueno, ahorita no creo que tengan tanto esa imagen. Pero hay que trabajar en eso. Dejen los comentarios. Y también, obviamente, conforme entre gente a dar clases que no tiene la vocación, que no tiene las ganas y todo, pues vamos a tener eso. Yo también recuerdo, a mí me tocó, y supongo que a ti también, maestros buenos, maestros malos, ¿no? Sí, nos tocó buenas. Pero, o sea, yo creo que sí sigue todavía el maestro siendo clave como de... Si en tu casa no tienes ejemplos a qué seguir, el maestro es la otra opción. O sea, entiendo que tienes abuelitos, tíos, hermanos, pero aparte de la familia, ¿qué otro ejemplo puedas seguir en tu desarrollo humano? Creo que son los maestros. Sí, son un ejemplo seguir. Por eso es importante que quienes entren a dar clases al salón, o sea, las escuelas, vayan realmente motivados y con ganas. O sea, tienes que tener una vocación. Ah, no, sí, pero y también las escuelas como los directivos, todos estos, también hay que, pues no cargarle las manos a los maestros, hay que darles reconocimiento, hay que pagarles bien. O sea, todas estas cuestiones porque, volvemos al tema, ¿no? O sea, yo sé que vamos a ir, ah, el policía que le paguen bien para la seguridad, el doctor que le paguen bien. O sea, está bien, está bien, pero nosotros aquí andamos con los maestros, ¿no? Sí o no, sí o no. Pero bueno, la película… Sí, bueno… Yo no me la sabía. ¿Cómo que esto no me la sabía? Y ¿sabes qué? Eugenio Derbez, digo, ya no estamos saliendo del tema, pero creo que escribió, dirigió, produjo, actuó en la de No se aceptan devoluciones. Yo no sabía, él la escribió y esa película luego la hicieron en Francia, en no sé qué, no sé qué. O sea, muy buena película, creo que es la más taquillada en Latinoamérica, y bueno, por eso luego… ¿Él escribió? O sea, pensé que la de Francia la había copiado, ¿eh? Yo también, no. Oye, qué talentazo. ¡Ah! No sabía. Bueno, pero va a ser esta del profe, o sea, se me hace muy bien. No, de hecho… Qué bueno que va a poner en una posición importante y destacada y positiva la labor de un docente mexicano que realmente existió, ¿no? O sea, que no sabemos dónde esté ahorita el profe, o sea, yo no le he seguido la pista. Pero no importa, o sea, al final sí hace falta resaltar estos ejemplos. Sí, esa imagen. En su momento sí se le dio mucho peso porque fue una niña que un examen nacional en México sacó el mayor puntaje, creo que viene de una zona, pues, no en la ciudad, de bajo recursos, y el maestro se puso las pilas y pudo, pues, los mayores puntajes que a la escuela particular pública, a todos les ganó. Sí. Y pues sí, ¿no? Súper bien. Hay que verla. Cuando salga, ya hablaremos de ella en este podcast. Y otra cosa de las olimpiadas, bueno, esta forma diferente de ver las clases, cómo se… cómo entrenan. Y punto también que me gustaría resaltar es quienes entrenan a los próximos participantes olímpicos, son, en el caso de lo que tú me platicabas, lo que vi contigo, son otros ex olímpicos. O sea, no es como que hay una tablilla de docentes olímpicos con preparación que van a no sé dónde, cursos. No, son olímpicos preparados por ex olímpicos. Y es muy interesante también eso. Sí, de hecho, toda la estructura de la Olimpíada de Matemáticas, creo que a nivel mundial, bueno, no puedo decir, pero mínimo el México se basa en gran medida por amor al arte. O sea, muchos son los delegados de cada estado o apartamentos, como le quieran… Sí, departamentos, como le llaman en otras partes de Latinoamérica. Al final dicen, yo tomo las riendas, tal vez trabajo como docente, aquí no me van a pagar, pero quiero organizar, quiero impulsar las olimpiadas en mi ciudad, en mi estado. Y así, amor al arte. Y los ex olímpicos fueron efectivamente… Perdón, los entrenadores normalmente son ex olímpicos, exparticipantes. Y así se mantiene la estructura, ¿no? De ahí la importancia de darla a conocer, de la gente que pueda estar en una posición mejor económicamente, pues aportar, ayudar. Si tiene una empresa, pues aportar. Porque al final así se mantiene todo esto. O sea, la gente… Hay unos que trabajan en escuelas. A mí me tocó ser entrenador y trabajar en una escuela que me pagaba para entrenar y tuve la oportunidad, porque si no está muy canijo de… Pero antes no. O sea, estaba el profe Dago, pero era profe y agarraba una parte para entrenar. Y luego, había muchos que no les… Pues no te pagan, o sea, es voluntario realmente y estás haciendo el entrenamiento ahorita. ¿20, 23? No lo sé, no estoy segura. No, la mayoría… No, creo que hasta está peor porque los cortes de estos presupuestos… De presupuesto… Y andas muy hoy tú, político, ¿no? Bueno, según aquí, vamos a hablar de la derecha, de la izquierda, porque ¿qué te parece? Pero sí, o sea, el punto es, la realidad es… O sea, desde que yo me acuerdo, eran voluntarios. No, sí, pero muchos, por ejemplo, en ciertas instituciones sí trabajan de planta los maestros y ya en la tarde ayudan en la Olimpiada. Entonces, de cierta forma, por ser ahí, les ayuda la institución, les paga, hasta les da horas extra. Entonces, hay de ciertas condiciones que sí reciben un pago a los entrenadores, pero en la mayoría de los casos no. Oye, pero a lo mejor un entrenador, por ejemplo, en Mexicali, era como, no sé quién recibía pago, o sea, tú o no sé si… Yo era de los pocos y… Y los otros, o sea, son varios exolímpicos, los otros, o sea, todos se organizan y a lo mejor a uno que sí le pagan porque da clases aparte y le dan horas, le asignan para la Olimpiada, pero muchos, o sea, literal, se siguen organizando porque son una comunidad y porque quieren seguir fomentando todo esto y creo que eso le agrega unas estrellitas y otro punto. O sea, aquí va incluso metido esto de la vocación, porque como tú lo aprecias, tú lo quieres, tú ves el aporte que te da en tu vida o que te dio en tu vida y lo quieres también seguir replicando, entonces se hace esta cadenita de voluntariado que nos da reconocimiento a niveles internacionales. Sí, o sea, al final, cuando uno recibe, que fue lo que yo comparto, cuando cambias un hábito, realmente no cambias uno, cambias varios. Entonces, por ejemplo, decir, voy a ir a entrenar tantas horas y luego tienes que programarte, tienes que levantarte temprano o tarde, efectivamente alejarte un poco de la familia, de los amigos, porque tienes que estar ahí, también tienes que ser ordenado, tienes que conseguir recursos para sacar copias o algo, entonces te trae más hábitos y tú nada más querías ir a entrenar matemáticas. Pero, pues sí, la Olimpíada también tiene varios niveles, muchos dicen cuándo es bueno empezar, cuándo no, en mi tiempo pues nada más había como a nivel bachillerato, máximo la universidad, perdón, perdón, entrabas a la uni y ya no podías participar, ahora creo que ya hay, bueno, no es que creo, hay a nivel básico o primaria, hay a nivel secundaria, hay a nivel preparatoria, pero obviamente si tú tienes la habilidad desde primaria y concursar en el mundial de prepa, no te limitan, eso es algo como muy maravilloso, no es como, oye, voy en secundaria, ¿puedo participar en la Olimpiada grande? Nadie te dice que no, tú participa y si quedas, adelante. Y esta es otra mentalidad también que me gustó mucho y en la escuela es como, vamos a hacer la competencia de primer año de primaria, perdón, de secundaria o de prepa, porque pues saben el temario y de ahí pues obviamente no te vas a saber el temario de quinto de prepa, porque vas en primero y a aquella Olimpiada pues le entras a todo y creo que eso también te abre la mente de puedo saber lo que yo quiero, hay varios niveles y pues obviamente entre más practiques pues tienes más posibilidades de ganar. Claro, porque a ti te tocó participar dos años nada más, un año nada más, porque ya te enteraste tarde. Ya me enteré tarde y pues hice lo que pude. Así es, y como ya dijo el profe Andalón, pues ya pueden participar desde primaria y eso es lo padre también de estar haciendo esta edición. Si a ti te gustan mucho las matemáticas, te gusta, tenemos videos también de esto. La Cuenca del Pacífico, creo que una vez fuimos a Cuernavaca a grabar un concurso. Muy padre, nos quedó el video. Muy padre, busquen la Cuenca del Pacífico 2000, creo que fue 2015. Math2Me, póngale y van a encontrarlo. Quedó padre el video. Bueno, esperemos que si a alguien de aquí le gusta, tiene interés, pues ahorita les tenemos una sorpresa para que se informen un poquito más. Pero espérate, me acuerde. Ah, espérate, es importante. Gran parte de la filosofía de cómo se trabajó en Math2Me durante todos estos años y se sigue trabajando es con la base de la Olimpiada de Matemáticas. O sea, tú aprendes a tu ritmo, no importa el nivel en el que estés y no importa cómo llegues al resultado. O sea, mientras llegues al resultado correcto, estás bien. Y bueno, varias de estas cositas ustedes las pueden ver en los videos y en todo lo que hemos estado trabajando. Bueno, de hecho, lo que decías, ¿cómo pueden llegar de varias maneras al mismo resultado? Me gustaría como poner un ejemplo, ¿no? Porque las personas dicen, pues, ¿cómo, cómo es eso? Mira, vamos a suponer que un problema es cómo sumas dos fracciones. O sea, ese es el problema que yo le pondré a un chamaco de primaria. Y obviamente lo puede hacer el de la prepa, el de la secundaria, ¿no? ¿Cómo sumas dos fracciones que tienen diferente denominador? O sea, sabemos que hay procedimientos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Ahí está, ¿no? Entonces, la raza, no, pues, no sé, se pueden hacer dibujitos, yo no sé, ¿no? Pero la Olimpíada de Matemáticas, efectivamente, como hay varias ideas, hay varias formas de atacar, genera criterios. O sea, para un problema, ¿cómo lo vas a calificar? Entonces, el problema dices, mira, tienes que llegar a esto. No importa por dónde llegues, vas a llegar aquí. No puedes llegar a la respuesta sin haber pasado por aquí. Entonces, haces ese criterio y dices, ¿qué tan difícil es que la gente descubra esto? O más bien, cuando la gente descubra esto del problema o se dé cuenta, ya lo direccionaste a la solución y qué peso tiene. Es como que ya con esto, ya se resolvió el problema. O todavía le faltan otras etapas. Ah, bueno, cada problema se califica con siete puntos. Entonces, es, en este criterio, no sé, está término medio, tres puntos le vas a dar a ese criterio. Y luego llega el siguiente criterio, que es casi resuelto el problema. Otros tres puntos o dos puntos, no lo sé, ¿no? Y a veces la conclusión, aunque parece que ya lo terminaste, si no dices ciertas, como que llegué a esto y nada más, algo así. Porque el nada más tiene un peso. O sea, te diste cuenta que no funciona para otras cosas. Ya es conclusión y ya tus puntos restantes para los siete. Y ya, ese es el criterio. Tres como rayitas, ¿no? Entonces, ya la gente, a nivel jurado, se pone de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí, porque a veces los concursos van de diversas escuelas, van de diversos estados y los jueces se juntan, crean estos criterios de forma transparente. No es como que alguien llega y este ganó y así. Esa es otra cosa de las Olimpiadas. Se organizan los jueces de todos los participantes. Imagínense que son los papás de todos los estudiantes. Estamos de acuerdo, órale. Y ahora sí, reciben los exámenes, ven los criterios y le ponen puntaje. Y luego ya cuando tienen el puntaje, estos jueces, aún así, se reúnen con el equipo y dialogan. ¿Estamos de acuerdo que ganó cuatro puntos de siete? Sí, y ya firman. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, para cuando dan los resultados, no es como que y me sacaron cuatro puntos y yo sé que ganaste cinco, por ejemplo, entonces todo es muy transparente. Cuando salen los resultados, ya toda la gente sabe, ¿no? Pero el criterio de las fracciones para mí sería es la gente tiene que darse cuenta que tú no puedes sumar, entiendes que es una fracción, por ejemplo, un tercio es un cachito más chiquito, un medio es un cachito más grande, entonces tú no puedes sumar un cachito más grande de uno chiquito. Te das cuenta que para sumar tienes que hablar de pedacitos iguales, entonces ahí es como criterio número uno para sumar fracciones con diferente denominador. Darte cuenta que no puedes sumar algo que no mide lo mismo y hay que buscar compararlos igual, ¿no? Entonces ya, ¿cómo los comparas? Pues alguien los parte, alguien hace dibujitos, alguien hace bolitas, no lo sé, ya, tres puntitos. O eso dices, es que con eso ya casi lo resuelves, cuatro. Lo siguiente es, lo sumó, pues un puntito, dos y uno o no sé, da la solución. Entonces, como te das cuenta, no es que te pongan resuelve la fracción utilizando el método de la mariposa o el método mínimo como el múltiplo. Acá es un problema, se crea un criterio que a fuerzas tienen que pasar por él, se le pone puntaje si lo llegó y también otra cosa nada más para terminar, en estos exámenes te dan hojas blancas y tú redactas, o sea, tú escribes, trata de, aquí algo que no nos enseñan en la escuela es ordenar ideas y plasmarlas en un papel, porque a veces uno puede echar mucho chorro y recuerda que tiempo es, o sea, imagínate que para escribir una solución tardas una hora. Y tampoco te dicen que si tu letra, oye, tiene que estar grande, tiene que estar bonita, tiene que estar manuscrita, o sea, son muy libres en ese sentido. Oye, una cosa, puede haber varios primer lugar, varios, segundo, ¿cómo funciona eso? Muy buena pregunta, Kukis, porque también el comité, una vez que dicen, ¿saben qué? Estos son los criterios, ¿no? Sí, porque a mí me va a llamar la atención que, ah, dos horas, no sé qué. Cuarenta horas, ¿no? No, vamos a suponer que, no sé, bueno, primero, se establecen los criterios y ya no, pum, 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 se califican y ¿saben qué? Hubo, los primeros, vamos a suponer, es que normalmente son 16, pero no me acuerdo el porcentaje, la tercera parte, sale premiado a la mitad, no sé, de 200, ándale, el 10% gana primer lugar, vamos a suponer. Entonces, de los que participan es, ves la, es que, perdón, no es por porcentaje, o sea, tú ves como que, ¿sabes qué? Hasta el 10% son 15 y si yo agarro el siguiente corte de personas que ganaron el máximo son 40, un decir, entonces no le puedo dar primer lugar a 40 personas si todas sacaron como el mismo puntaje, entonces hay que generar un criterio o algo, o no sé, no creo que se haya dado, pero es, tú ves la tabla de principio a fin y dices, mira, a ver, todos estos son igualitos, igualitos, pero son tres, perdón, son cinco, no, pues son muy poquitos para darle, normalmente son como el 10%, entonces te fijas el siguiente, llegó al, no al 10%, llegó al 9%, pero si me quiero brincar al siguiente como rango, me brinco del 9% al 13%, entonces ahí dialogan, le damos al 13% el primer lugar o no, entonces ahí hacen los cortes, pues dependiendo el puntaje, ya saben todos los puntajes que ganaron todos, de ahí se hacen los cortes. O sea, 15 personas se pueden llevar la medalla de primer lugar de oro, en el internacional también, también, así es la filosofía. Porque en las olimpiadas deportivas, o sea, hay uno, dos, o sea, uno oro, uno plata y uno... Sí, pero acá normalmente van, que también en los países, depende el deporte, o sea, participan, aquí participan seis por país, entonces van seis, 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 seis y tanto los países, pues ya sabrán, son como 200 personas, por ejemplo, entonces estaría muy sanguinario que tres ganan nada más, entonces así como que, aunque en el fútbol creo que pasa eso, ¿no? Porque, 11 por país, o no son seis, son 11. O una ocasión, o ondas así, o sea... Pero aquí la olimpiada, pues como que trata al final de cierta forma, digo, y es muy difícil aún así ganar, pero el punto es como si son 15 el primer lugar, normalmente el doble en cantidad es segundo lugar y tres veces esa cantidad es tercer lugar, entonces normalmente como la mitad sale premiado y también se dan menciones honoríficas, menciones honoríficas es alguien que hizo un problema completo y no le alcanzó el puntaje para algo y ya, ¿no? Sí, porque son ¿cuántos ejercicios? Son seis, son tres un día y tres el otro día, normalmente son dos días de concurso, de cuatro horas y media. Bueno, este, ya sabes de toda esta información, ¿cualquier persona tú crees que puede participar en las olimpiadas de matemáticas? Sí, o sea, y creo que algo que, bueno, van a decir algo en una entrevista que les tenemos, pero ahí va, ahí va por ahí, no me quiero adelantar, de mi punto de vista es sí, porque pues al final si no te das, si tú te das cuenta que no es para ti, lo vas a dejar, pero mínimo le intentaste y siempre cuando intentas algo te queda algo a ti, o sea, que no ganaste, que sí ganaste, esa es otra cosa, pero todos pueden porque al final, ¿cómo le puedo decir? No es para todos, o sea, siento como que sería, ¿por qué no? Te atienes dos. Pero es lo mismo que, si es tiro con arco, ¿no? O sea, puedes ir y a lo mejor cuando vas dices, sabes que esto no es para mí, o la verdad es que yo para atinarle no se me da, o sea, hay disciplinas en las que vas a encajar y otras en las que no. Supongo, pero al final fuiste, le intentaste y te quedó algo y efectivamente te diste cuenta que no es para ti, pero después de haberlo intentado. Sí, al final creo que estas olimpiadas te ayudan a pensar muy distinto y realmente a entender lo que son las matemáticas, los conceptos, porque no es nada más que te lo memorices, o sea, lo ves, lo aplicas y creo que eso es fundamental a lo mejor para todos. Y recuerda, las matemáticas es un lenguaje y se va a utilizar en muchas facetas de tu vida y si imagínate y si imagínate que tienes desarrollada esa parte de interpretar lo que ves, pues vas a ver tu mundo mejor, lo vas a entender y vas a sacarle mayor provecho, entonces las personas que están en matemáticas tienen estabilidad para mi punto de vista. Ah, es que no me gustan las matemáticas, imagínate que pues es un lenguaje, así como uno habla, uno se comunica, si empieza a leer, si empieza a practicar, si empieza a ver la cámara y todo, te va a ayudar para muchas otras cosas, entonces yo siento que la matemática hay que tener buena relación con ella porque luego todos huyen. Bueno, pues ahora sí vamos con esta entrevista que les tenemos preparados y en esta ocasión el profe Andalón hizo una llamada Zoom. Sí, estuvimos ahí como que contactamos al buen Ray Flores delegado, si no mal recuerdo de la de la Olimpiada Mexicana allá en Nuevo León y tiene a un estudiante, bueno, un participante ya que hace poco fue al Mundial de Matemáticas en Japón, si no mal recuerdo Eric Ramson sacó plata, fíjate, casi oro, plata a nivel mundial de México, de hecho en esta delegación le fue muy bien a México y bueno, pues aquí nos va a contar su anécdota tanto en la parte como entrenador de Olimpiadas de Matemáticas y otras, ahora sí que competiciones dicen por ahí, pero bueno, lo vamos a poner ahí y también la faceta del participante que nos dé su punto de vista. Así es, así que amantes de las matemáticas y curiosos de estas Olimpiadas, pues mucha atención. Vamos hacia allá, córrela, córrela producción. Bueno, estamos por acá haciendo una entrevista desde Mérida hasta, nos conectamos vía Zoom hasta Nuevo León, fíjate que no sé por qué siempre digo Monterrey, pero bueno, supongo que así van a ser también de Baja California, nos vamos hasta Tijuana, pero pues el estado es Baja California, ¿no? Entonces, está muy presente a veces como ciertas ciudades y robándole acá pues un fin de semana a Eric y a Ray, pues nos van a compartir un poco acerca de la Olimpiada que como yo siempre he compartido en Math to Me y en varios lugares que puedo estar, de cómo me cambió a mí la vida esta dinámica de concursos y bueno, pues qué mejor que un entrenador de experiencia en México y no sé si en Rusia, China hay que nos diga, de Ray Flores. Pues bueno, Ray, vamos a empezar con la pregunta básica, la inmortal, ¿qué son las Olimpiadas de matemáticas y qué diferencia hay con unas matemáticas que vemos en la escuela, ¿no? Bueno, ¿qué son las Olimpiadas de matemáticas? Son competencias que surgieron por ahí a mitad del siglo XX más o menos, de hecho en los países de Rusia, ahorita comentabas de Rusia, no fui, nunca fui entrenador en Rusia, participé por ahí en Rusia alguna vez, pero bueno, yo creo que lo que caracteriza y diferencia a la matemática en las Olimpiadas de la matemática en la escuela es que en la escuela normalmente lo que evaluamos en los alumnos es que hubieran entendido, por ejemplo, algún método o algún procedimiento y que sepan aplicar ese procedimiento de manera correcta, digamos, que no se equivoquen a la hora de que tú les enseñas un método, ¿no? Ya sea resolver unas ecuaciones o calcular una integral o hacer una operación aritmética, lo que sea, ¿no? Y en el caso de la Olimpiada no se les evalúa tanto el que sepan tal procedimiento o tal método, sino se les evalúa qué tan hábiles son para responder una pregunta sin que tú les digas cuál es el método que tienen que usar. Entonces, en la Olimpiada se les plantean problemas o preguntas, pero no está muy claro cuál es el método ni cuál es el área, a veces ni siquiera cuál es la fórmula menos todavía que deben usar y entonces ellos tienen que haber obviamente aprendido los métodos lo suficiente como para saber aplicarlos en donde sea, ¿no? Entonces se les trata de poner como problemas siempre diferentes. De hecho, siempre estamos tratando como de sacar a los chavos de balance que no se acostumbren a los mismos tipos de preguntas. Creo que eso es más o menos una diferencia más significativa entre Olimpiada de Matemáticas y Matemáticas de Escuela. Y bueno, pues, por ejemplo, tú cuando si sugieres que alguien que digas que le quiero entrar a la Olimpiada, pero tengo cierta edad, o sea, ¿cuándo sería una edad adecuada? ¿Qué habilidades tú dirías como que este chamaco o chamaca o chamaque, ya vemos ahí, tiene aptitudes para entrarle a esto? ¿Y cuándo realmente uno dice, pues, no soy de aquí? O sea, yo la verdad, pues, mejor me voy a otra área porque sí me ha tocado ver participantes que le dan duro, 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 y pues, no, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas como que dices, aquí no, o siempre con trabajo, ahora sí que como dicen por ahí a los chinos que talachean y pues ya sabes los resultados que dan, si uno talachera siempre o no. A ver, es una pregunta más complicada, pero bueno, ¿desde qué edad? Ahí voy a empezar por eso y luego paso a la cuestión del entrenamiento. Ahorita hay Olimpiadas a muchas edades, hay a varios niveles, creo que desde más o menos desde final de la primaria, más o menos desde cuarto de primaria, a lo mejor desde tercero, puedes ya empezar a pensar en participar en competencias, la competencia, bueno, de las que yo manejo, que es la OMEB, que es la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, el primer grado es de cuarto de primaria, entonces pues tienes que empezar a trabajar con los niños más o menos en cuarto o a lo mejor en tercero, ya a esa edad en la que podrían empezar a enfocarse a alguna competencia y luego de ahí en adelante pues hay un montón de Olimpiadas y competencias, pero en cualquier momento pueden entrar, yo digo, algunos dicen, no, es que ya si estás en prepa ya es muy tarde, pues no es que sea muy tarde, es que pues lo que vas a alcanzar a desarrollar pues a lo mejor es más limitado porque es menos tiempo, pero creo que al final de cuentas el beneficio de participar en la Olimpiada es el bien que te hace a ti en cuanto a tu desarrollo de pensamiento, entonces, aunque ciertamente creo que a lo mejor no todo mundo puede llegar a sacar una medalla de oro en una Olimpiada Internacional de Matemáticas, no creo que cualquiera lo puede hacer, no lo sé, a lo mejor con muchísimo entrenamiento podría ser, sí creo que no debe de ser esa una razón para no entrar, o sea, no que digas, no, es que yo no tengo talento para esto, mejor no entro, yo honestamente creo que casi cualquiera, realmente casi cualquiera se puede beneficiar mucho de participar en Olimpiadas de Matemáticas, en los entrenamientos, sea, llegue al nivel que sea, no importa si nada más se quedó a nivel estatal y pues aprendió algunas cosas, al menos asimiló mucho, va a asimilar mucho mejor los conceptos, por ejemplo, de la escuela y eso le va a servir enormemente, no solamente para su futuro en su carrera, sino por ejemplo muy directamente para los exámenes de admisión, que ya nada más eso es un supervalor, ¿no? Porque los, por ejemplo, los problemas de exámenes de admisión a bachillerato o a carrera, pues son como problemas iniciales de Olimpiada, entonces casi todos los que empiezan a trabajar en esto se les hacen muy fácil los exámenes de admisión y aparte obviamente pues le sirve mucho en su carrera futuro. Entonces la pregunta aquí más bien sería pues qué tan lejos quieres llegar, ¿no? Y cuántas ganas le vas a echar y qué tanto vas a entrenar. Pero sí creo que entrenando bien y con buen entrenamiento todos pueden subir mucho más de lo que piensan. Sí, de hecho la dirigiste muy bien, o sea, sí me la vendiste como dices porque uno a veces cuando quiere participar en algo nada más piensa si voy a ganar, ¿no? O sea, o si voy a quedar en 1, 2, 3, voy a quedar en la selección, pero no pensamos simplemente desde que empiezas a trabajar ya cambian ciertos hábitos, ciertas actitudes que ya van a impactarte desde ahí en adelante. Los resultados también no son de un día para otro, o sea, tú puedes estar yendo días, días, semanas, aparentemente no vas a ver un avance, puede haber un día bueno, puede haber un día malo en resolución de problemas porque hay problemas que son para tu tipo de habilidad y hay otros que no se te van a dar, no sé por qué, pero efectivamente a largo plazo todo te va a impactar muy bien, como dices, entiendes mejor las cosas y con esta misma línea de respuesta, por ejemplo, te iba a preguntar cómo es un día normal de entrenamiento, pero, pues sí, bueno, más bien, vámonos con esta, ¿cómo sería un día normal de entrenamiento? ¿Llega un estudiante con una escuela tradicional? O sea, ¿qué empiezan a darle para empezar a cambiar el chip o ahora sí que es tirar estos retos? Se empieza normalmente con acertijos, si estamos hablando cuando empiezas con un grupo nuevo, ¿no? Son niños que nunca han hecho nada de cuestiones de olimpiadas, pues empezamos con acertijos sencillos, yo siempre recomiendo a los profes que me preguntan que empiecen con el carguro matemático, creo que también por ahí debes de haber manejado eso y creo que más lo importante es la forma en la que llevas las sesiones, o sea, y en una clase tradicional luego uno piensa en yo como maestro le voy a enseñar al niño qué es lo que tiene que hacer y en un entrenamiento tienes que como que cambiar ese paradigma educativo que es, no es que yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer, es yo te voy a proponer un reto, un acertijo, un problema, lo que sea, y voy a dejar que tú lo vayas creando, es digamos un proceso mucho más constructivista y mi labor como docente es guiarlo, es irte empujando, irte guiando y motivando a lo mejor y es difícil, no es un proceso digamos que se pueda mecanizar por completo porque depende mucho del niño, hay unos niños que muy rápidamente empiezan a meterse a los problemas y sacan muchas ideas, otros se quedan más callados, es como que en cada caso tienes que irte adaptando a los chicos, no sé yo diría que es la, digamos lo que sucede normalmente con los entrenamientos con más chiquitos, no, los principiantes, con los más grandes es un poquito diferente porque los grandes o los que ya tienen más tiempo normalmente pues ya, o ya traen sus problemas o ahí les dan sus problemas y ya saben lo que hay que hacer, no, empiezan a, empiezan a generar las ideas, empiezan a comunicarse entre ellos, normalmente el proceso siempre es, primero lo intentas solo, luego un buen rato, luego lo trabajas con compañeros, empiezas a interactuar y ver qué se le ocurrió a tu compañero, empiezas a explicar y luego ya después de que entre ellos hablan, ahora sí ya nos juntamos todos y empezamos como grupo a ir armando la solución o a ir construyendo las, pues las ideas, ¿no? Ya sea que se haya resuelto o que no se haya resuelto, ¿no? Y de hecho siempre al final son como las, digamos, las lecciones, ¿no? ¿Qué aprendimos de haber analizado este problema? Siempre como que las lecciones vienen hasta el final. Más o menos yo creo que sería una sesión. Y por ejemplo, ya si hay una cierta, ya un procedimiento, un algoritmo, ¿no? Metiéndonos así ya como en los entrenamientos, ¿por qué crees que en las escuelas, vamos a poner una primaria pública, sí, vamos a poner una, ¿por qué no se puede enseñar con este mismo mecanismo para la currícula normal que vemos en la escuela? O sea, ¿qué diferencia hay de un aula de entrenamientos de olimpiadas de matemáticas a un aula con la clase normal de la escuela de matemáticas? Hay varias razones por las cuales es un reto aplicarlo en la práctica a veces, ¿no? No siempre, pero a veces. Una es que usualmente los profesores siempre tienen como muy poco tiempo disponible, o sea, tienes como que ya tus horas muy marcadas y tienes que cubrir una cierta cantidad de temas que a veces les exigen que ya hayan visto y ya hayan llenado el libro y todo eso, entonces a veces los profesores están muy acelerados tratando de descubrir lo que se les dijo que tenían que hacer y pues no les queda tiempo para andar como que explorando otras cosas. Pero otra razón, incluso los que tienen un poco más de tiempo para a lo mejor que sí les tienen algo de disponibilidad, a veces ni siquiera les permiten, por ejemplo, que les pongan un problema que no es del tema que están viendo esa semana. Esa creo que es de hecho la preocupación, es creo para mí el obstáculo más grande porque una de las cosas que yo creo que no es muy buena en un entrenamiento es que el alumno ya sepa de qué se va a tratar el problema. Porque entonces, o sea, justamente lo que estás evaluando es que a él se le tiene que ocurrir qué es lo que hay que hacer y si tú ya le estás diciendo que eso es lo que se le tiene que ocurrir, o sea, no sé, vas a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, como que más bien a él se le tenía que haber ocurrido usar el teorema de Pitágoras. No es de que tú ya sepas que esa lección es del teorema de Pitágoras. Y en la escuela es así, o sea, la escuela tiene un tema y vamos a estudiar este tema. Y en un entrenamiento es no, yo te voy a dar problemas y a ti va a ver qué se te ocurre, ¿no? Entonces necesitas que no haya un tema específicamente, sino que para que el alumno no esté seguro de cuál es el camino que tiene que seguir, ¿no? Porque eso es lo que quieres ejercitar. ¿Y por qué son tan difíciles las matemáticas en la escuela si nos dicen básicamente como receta de cocina, hoy vamos a ver Pitágoras? Entonces, si ya te están diciendo, ya sabes el procedimiento, básicamente le cambia los numeritos, ¿por qué tenemos tanta capa en todos los sentidos, ¿no? De recibir positivamente una materia que ya está tan escrita, tan, tan, ahora sí que te la están avisando con tiempo, ¿no? La matemática les parece difícil en la escuela porque les estamos exigiendo cosas que no están hechas para seres humanos. O sea, les queremos enseñar a los alumnos cosas que están hechas para las computadoras, ¿sí? Que son los cálculos repetitivos. Cuando te enseño un procedimiento, vamos a poner en cuarto de primaria, les enseñan a dividir, ¿sí? Está la división, la casita, y ahora este número busca que el número multiplicado por este y lo pones acá abajo. O sea, esos procedimientos que tienen que ser muy cuidadosos de que no te equivoques y si le mueves mal y si le restas mal y tienes que acordarte exactamente, o sea, son reglas que son muy fáciles para una computadora o un algoritmo, pero para el ser humano son aburridas, antiintuitivas, luego a veces ni siquiera sé por qué las estoy haciendo, simplemente las hago de memoria porque me dijeron que las hiciera, pero no tienen ningún significado, entonces se pierde totalmente el interés. entonces los chavos no tienen interés, no saben para qué lo están haciendo y luego aparte cometen un error y los castigan porque cometieron un error, entonces es como que la cosa más antimotivacional que existe y pues termina siendo difícil porque no van a poder obtener las respuestas. Desde mi perspectiva, digamos, simplificando la respuesta, la matemática en la escuela es difícil porque los queremos poner a hacer cosas que no son para seres humanos, son para computadoras, cuando tú les pones problemas para seres humanos como los acertijos en donde tienes que pensar y usar tu cerebro es hasta estimulante, también están difíciles tal vez, pero al menos son cosas humanas, al menos podemos dialogar y pensar y se vuelve estimulante y eso de hecho se convierte en un ciclo positivo. Está muy bien, mira, igual para no tardar así tanto, ahora pasemos en la perspectiva del estudiante, ahorita regresamos otra vez para ya como cerrar con todas las ideas, Bueno, ahora estamos desde el punto de vista de un participante, Eric, llevas tiempo trabajando en la Olimpíada de Matemáticas, no sé si te puedas presentar qué has logrado, qué has hecho y la pregunta inmortal es ¿qué te hizo ahora sí que participar en este complicado y lado oscuro de la Olimpíada de Matemáticas para muchos? Sí, yo soy Eric Ransom, soy un participante en la Olimpíada Mexicana de Matemáticas en el estado de Nuevo León, he ido a varias competencias y este año pues tuve una participación en la competencia pues más importante de Matemáticas para preuniversitarios, la Olimpíada Internacional de Matemáticas. Bueno, yo inicié desde muy temprana edad, tuve el privilegio de conocer una maestra que me impulsó a participar en la Olimpíada, una maestra me envió a presentar un examen estatal organizado por el profesor Ray y al presentar el examen pues tuve ciertos buenos resultados y empecé a asistir a unos entrenamientos impartidos por pues el doctor Ray. Pues a mí me motivó mucho estar en la Olimpíada, principalmente que había un ambiente de convivencia y de diálogo entre muchas personas y un diálogo positivo, un diálogo que buscaba como favorecerme como persona porque sentía que todos los días aprendía algo nuevo. Eran pues resolución de problemas de matemáticas y pues sí, esto me motivó bastante. Bueno, ahorita como que sí me llamó la atención algo que mencionaste, ¿no? O sea, te sentías que ibas avanzando, ¿cuánto tiempo le dedicabas a estos entrenamientos? Porque igual te motivó una maestra, la maestra tenía que ver con la Olimpiada o la maestra daba clases normales de matemáticas y se enteró de alguna otra forma. Sí, la maestra daba clases normales de matemáticas, la verdad es que no estoy muy enterado de cómo se enteró, seguro vio, seguro le llegó alguna notificación a la escuela y dijo que a cada maestro pues llevaran a tres alumnos o algo así. Entonces, sí, no estoy muy enterado de eso. Fíjate que eso yo lo he escuchado bastante, maestros de que no tienen que ver como entrenadores ni eso, la importancia de cómo al enterarse simplemente y pasar la voz impactan bastante en su comunidad, ¿no? Porque como dice ahorita el profe Ray, no todos tal vez van a ser campeones, van a ir a la delegación, pero te cambia los hábitos estar participando, conoces a, pues haces amigos, haces compañeros y como cuánto tiempo le dedicabas al principio y cómo fue el tipo de entrenamientos que fuiste teniendo, ¿no? En estos años, porque mencionaste que como que a temprana edad o a qué temprana edad te empezaste los concursos. Sí, bueno, yo inicié en quinto de primaria, la verdad es que no le dedicaba mucho tiempo al inicio, el verano en el que inicié fue un verano especial porque el profesor Ray organizó unos entrenamientos más intensivos, era, era creo que durante todo un mes, unas tres horas, algo así, cada día de la semana, algo así, entonces, bueno, al inicio era medio intensivo, pero ya después todo quinto y sexto de primaria solamente asistía los sábados que era, pues, los días que no hay clases, ¿no? Que nos podíamos dar el tiempo de asistir a alguna actividad extracurricular, entonces, la verdad es que eran entrenamientos mínimos pero constantes, todos los sábados. Yo creo que la verdad es que al inicio no es necesario estar así tres horas haciendo problemas de matemáticas diario, solo que pues a largo plazo la convivencia y la comunidad te va impulsando a hacer más matemáticas. Yo todo quinto y sexto de primaria pues fue realmente una participación bastante tranquila, pero en primero de secundaria pues al estarme involucrando en esta comunidad participé en una competencia la ONMAPS, Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. me fue decente, tuve una medalla de bronce y el viaje me gustó mucho. Conocí muchas personas que estaban interesadas en el mismo tema que yo y muchas personas muy aptas y muy pues muy que me generaron mucha inspiración al ver que eran tan buenas en las matemáticas. Entonces, ese fue el motivador que creo que detonó el hecho de que yo continuara haciendo matemáticas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te llena en general participar en la Olimpiada? Como mencionaste, hubo una parte que te impulsó otras personas que eran muy buenas en matemáticas, pero eso que son buenas en matemáticas o no sé qué otra experiencia es lo que te hace que participes. ¿cuál sería para ti el motor de toda esta trayectoria en las Olimpiadas? Sí. Yo diría que lo que inició como motivante fue la comunidad, en especial porque de alguna forma u otra como que lograron llegar conmigo como amigos, ya no tanto en las matemáticas. La gente que estaba involucrada en este ambiente llegó conmigo pues a ser mis amigos. a largo plazo yo fui agarrándole mucho el gusto a las matemáticas, sobre todo a la geometría. Entonces, yo creo que hubieron varios detonantes, entre ellos es mi gusto por las matemáticas, mi gusto por la comunidad de la Olimpiada en México y mi gusto por las experiencias que nos daba la Olimpiada. en general las competencias nacionales son muy enriquecedoras en cuanto a el ambiente ya que bueno, pues te separas de tu casa, conoces gente nueva, organizan actividades y aprendes mucho con los exámenes. Entonces, pues esos son mis tres principales motivadores. Sí. ¿Y qué quieres hacer ahorita? ¿Estás en la preparatoria ahorita, pero no sé, profesional o cuál es lo que tienes considerado a futuro cercano en tu profesión? Sí, yo acabo de terminar la preparatoria. Sí, perdón. O en tu vida, ¿no? En general. Sí. Yo acabo de terminar la preparatoria ahorita, pues, creo que fue junio más o menos. Ahorita me estoy tomando el año porque quiero hacer mis aplicaciones a Estados Unidos y además pues tengo varios proyectos en mente. entre ellos pues viene acorde a tu pregunta, ¿no? Algunos proyectos o ideas que tengo yo para mi futuro ahorita a corto plazo es realmente me gustaría aprender a desarrollar el pensamiento relacionado a la Olimpiada de Informática porque es muy parecida a la Olimpiada de Matemáticas en el aspecto de que los problemas que te ponen pues tienen la misma perspectiva en la que los atacas, ¿no? es esta perspectiva de te ponen un problema y a lo mejor tienes una que otra herramienta que aprendiste antes y tienes que generar las ideas para resolver el problema y luego escribir el código. Esa es como la única parte que no está en la Olimpiada de Matemáticas, la de escribir el código. Entonces, pues esa es una de las metas que tengo y de hecho a largo plazo pues me gustaría estudiar una carrera relacionada a ciencias de la programación ya sea ciencia de datos o computación en general. Además, bueno, esa es una de las partes donde aprender a programar bien. La segunda perspectiva respecto a los proyectos que tengo es los proyectos que voy a hacer en la Olimpiada porque yo durante todo mi proceso tuve mucha ayuda de varios entrenadores entrenadores que eran voluntarios entrenadores que pues por su pasión de las matemáticas le dedicaron el tiempo a jóvenes sin esperar mucho cambio, ¿no? A mí me gustaría y de hecho ahorita ya estoy participando como entrenador en la Olimpiada me gustaría ayudar a la mayor cantidad de jóvenes e inspirarlos para pues que se unan a la Olimpiada porque pues está muy está muy divertido y muy muy bonita esta experiencia de la Olimpiada de Matemáticas además me gustaría trabajar hay una serie de cuadernos de Olimpiada de Matemáticas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas me gustaría trabajar en algún en algún proyecto al respecto principalmente porque siento que cuento con el conocimiento para trabajar en un libro de geometría además de que hay varios temas pues que no se hablan en México ya a nivel internacional entonces principalmente son esas mis metas a corto plazo bueno pues hay varias ¿no? qué bueno que si ya tienes muchas visibles y como dices hay que ponernos a trabajar todo se ocupa tiempo qué bueno que tomes un año sabate y como muchas personas a veces la piensan o no lo hacen y creo que es un es una muy buena decisión para frenar un ritmo acelerado que has llevado durante años y organizar las ideas ¿no? te felicito y como tú dices creo que uno viene aquí a recibe y hay que regresar porque esta es la única forma de que podamos seguir creciendo como sociedad y que todo esto pues siga aparte que es una experiencia muy bonita estás impactando realmente en las personas en la vida tanto en la mentalidad en su desarrollo profesional y de ahí pues el económico ¿no? pues gracias Erick acá ya me están cerrando la sesión entonces nada más mensaje de cierre gente que quiera participar en la Olimpíada de Matemáticas no, bueno pues participen o sea yo creo que todo el mundo como lo dije la Olimpíada de Matemáticas es para cualquiera cualquiera se puede beneficiar póngale ahí en Google Olimpíada Mexicana de Matemáticas y tu estado y seguramente va a salir por ahí al menos la página oficial aquí en Nuevo León pues tenemos el proyecto Matemáticas en Nuevo León estamos en YouTube también que tenemos el canal ahí para algo de divulgación estamos en Facebook y pues a sus órdenes ¿no? para todo lo que lo que se les ofrezca en estos Olimpíadas de Matemáticas también incluidos los colegios no nada más los alumnos también para los profesores y los colegios muchas gracias que bonito que bonito que bonito te trajo recuerdos te trajo recuerdos si, si, si no todavía o sea tú sabes que estamos involucrados en este mundo de los concursos y así pero es bonito acercarse preguntarle a la gente que uno en Matemáticas lleva tiempo que no está dentro de los concursos necesariamente trata uno de difundirlos de promoverlos pero ya verlo pues está es otra otra perspectiva y este con lo que dijo de de generar comunidad estar con la gente que tienen los mismos gustos también es bien importante porque estás con tu tribu ¿no? estás con tu comunidad así como dijo él o sea con personas que estás compartiendo mismos gustos mismos intereses y de hecho grandes amigos tuyos son de la Olimpiada si, o sea realmente cuando pasas mucho tiempo es que en la escuela diferencias pues vas a la escuela te vas yo sé que te puedes ir de parranda puedes ir a una fiesta o lo que sea no, si son amigos pero acá siento que es un grupo más pequeño creo creo que eso es lo que hace la diferencia yo creo que comparten un gusto es como tus amigos de la patineta al final te embonas porque tienes ese gusto con ellos ándale creo que la escuela pues si vas por la escuela pero no es como que todos amemos la escuela los que están ahí o sea yo sí me gustaba cierta cosa pero imagínate ir a un grupo que no sé les gusta toda la guitarra pues vas vas acá le gustan las matemáticas así es muy particular ese grupo acá considera que también es gente que viaja todavía agrégale ese factor de que vamos a otro lugar a entrenar y pasan semanas o días entrenando y creo que eso también da un ingrediente adicional punto importante nada más ya vamos a ir cerrando esto de los viajes porque también muchos estudiantes esta es una forma en la que pueden ir a otros a otras ciudades otros otros estados otros países o sea también esto te abre otras posibilidades te abre la mente más allá de que te gustan las matemáticas y estás con un grupo de gente que comparte tu mismo interés pero te añade estos otros puntos ¿no? porque es bien importante tus primeros viajes fueron a raíz de la Olimpíada y también traes y también traes otras condiciones al viajar ¿no? obviamente hay personas yo a mí me tocó yo no me había subido un avión y hablo de que tenía como 17 años no me había subido un avión o sea fue impactante ni me acuerdo pero o sea sí me acuerdo que dije ay güey o sea para mí fue muy emotivo ¿no? no me acuerdo exactamente que subí y bajé pero o sea te lo permitió pues ajá me lo permitió y otro detalle también es pues también tienes que quedarte en un hotel ¿no? y el hotel pues también es como que ay normalmente pues iba con mis tíos con mi familia o sea no me quedaba en un hotel no había recursos y luego también otra parte que va es pues comes muy decente porque comes en restaurantes te dan buffets de hecho si me fíjate que eso me acuerdo más que me daban cupones en la olimpiada así como en la escuela te dan cuponcitos sí porque en base de la escuela pues te dan tus viáticos ajá entonces eran mis viáticos de concursante y era como tienes para la cena del día uno y ve al restaurante y yo le digaba y a poco podía pedir y de hecho ya más adelante en los concursos a mí me me tocó ser entrenador y llevar a varios estudiantes a concursos y sí me tocó ver mucho que era una filosofía yo me siento orgulloso de esa práctica algunos me criticarán y no pero yo lo que hacía es el recurso que me daban para me lo quedaba no o sea yo decía si se lo doy a los estudiantes porque a mí me pasaba también o yo lo hubiera hecho me lo guardaba porque pues era dinero que yo no tenía y yo lo guardaba y no gastaba en nada más no y acuérdense viáticos de pues son de gobierno que no sé que te daban 500 pesos diarios para desayuno comida y cena entonces mucho si a un estudiante normalmente si te va bien te daban 10 pesos en aquellos años que te dieran 100 o sea era millonarios entonces yo lo que hacía es sé que se lo van a guardar no si ganaron quiero que disfruten es que es dinero que lo da la escuela o sea no es no es un pago de un trabajo pues lamentablemente lo vemos como me lo gané no o sea la escuela invierten que comas pero más allá de eso muchos estudiantes vas y es pues me como un gancito y ya o sea y un frutzi ¿cómo se llama? una marca frutzi para no gastarte el dinero y una maruchan ajá y una maruchan y con eso para regresarte con el dinero y lo que tú hacías es no vámonos al restaurante y pidan lo que quieran o llegamos por botana que quieran pues pidan todo agarren papitas sodas jugos lo que sea y lo voy a estar pagando y tú les más bien los lo gastaran pues lamentablemente había pues un estudiante que agarraba de más o de menos pero pues ni modo o sea era como ahí está agarren lo que quieran y nos íbamos en un a camioneta y así como banda de rock ocho horas en el camión pero si traían botana bebidas era lo que ellos querían y parecía una fiesta y créeme que te robaba te rompía eso de que me voy a quedar con dinero no era gástatelo íbamos a un restaurante pidan oye lo pidan el que no quiere pedir pues el otro se lo va a gastar ¿no? o sea y digo puede ser un poco injusto pero era vamos a ir a comer pan agarren y llévenselo y si había alguien que se agarraba una caja de pan otro que agarraba dos panecitos pero no había límite de que o sea vamos a gastarnos todo el dinero ¿no? pero ya me acordé de la anécdota a la que quería llegar es en un internacional de matemáticas aquí en Mérida yo estaba en la zona del buffet porque pues tienes que ir a comer ¿no? y estaba gente de todos los países pues pero yo me acuerdo que había un estudiante participante no voy a decir el país pero era latinoamericano y llegó y empezó a servirse de todo y luego decía es que en mi país no hay esto no, no pues estoy diciendo 2005 y yo me quedé como tú dices ¿no? él viajó está conociendo otra ciudad pero además fíjate o sea él dice yo no conozco las situaciones pero te toca ver gente que fíjate y es la top y lo que sea que pudo no había tenido esa experiencia o sea te quedas tú no manches o sea uno a veces vive en una burbuja y estos concursos te dan esto o sea a mí yo por eso es que uno dice hay que que la gente se vaya a participar o sea ojalá pueda más gente participar no digo que porque va a ser mega científico y todo es que ahorita le cambie la vida ¿no? Sí y de hecho cuando hicimos el de el de sin límites y todo eso el proyecto era parte de ese mensaje o sea la escuela el estudio te puede llevar a vivir en países como Suiza Japón Japón lo que quieras ¿no? y con tu intelecto poder viajar poder vivir en otros lugares poder tener esas experiencias que a lo mejor de alguna otra forma iba a ser muy complicado y lo mismo con la olimpiada y a gente tan joven porque son estudiantes al final de cuentas que están viviendo esto pues muchos o sea de otra forma imposible ¿no? la mayoría la mayoría de los concursantes casi imposible de otra forma ¿no? la mayoría no, no hay de todo pero vamos a poner tienes el recurso tienes el poder tienes el acceso ¿no? que digan es que son los privilegiados al final la olimpiada pues tienes que fregarle o sea no es como que ay por el dinero me inyecté un chip aquí hice más ¿no? tienes que dedicarle dedicarle obviamente tienes otras condiciones y otras cosas te van a sorprender pero sí siempre te va a sorprender algo ¿no? sí y al final como estás trabajando con tu cerebro te cambia la forma en la que tú ves tu estudio en la que te desarrollas intelectualmente muchos exolímpicos también tienen grandes trabajos o sea tienen trabajan en Google que muchos a esos es una gran aspiración bueno universidades tienen investigadores otros son investigadores otros son maestros hay de todo ¿no? sí depende de la parte o sea el punto es cada quien eligió su camino la NASA sí puede haber o sea en YouTube yo me he encontrado varios que no necesariamente de Baja California pero cuando íbamos al principio a YouTube allá San Bruno y tú decían ay que entre nuestra trabajar porque digo Google pues yo sé ¿no? pero es puro programador pero hay gente que va en la parte de programación también en otras empresas a Facebook a Amazon y todo o sea al final esta parte te lleva a seguirte desarrollando para más adelante y tener un futuro pues que lo vayas afinando ¿no? que vayas viendo hacia dónde y tengas mejores oportunidades también laborales yo me imagino que en tu currículum tener que participaste en las olimpiadas que tuviste unos buenos lugares y obviamente tu capacidad de análisis y demás también la tienes bien desarrollada te puede abrir muchas puertas para poder tener pues esos tipos de trabajos ¿no? o investigación lo que tú quieras ¿no? o sea al final creo que te lo permite también muchas universidades entienden los concursos los valoran ya se sabe que universidades normalmente están en el extranjero también en México hay muchas que oye fui a tal gané tanto vente para acá casi gratis te reciben ¿no? entonces si hay muchas oportunidades porque obviamente no eres un estudiante normal de cierta forma y las universidades te van a buscar entonces se abren puertas y se abren becas y apoyos ¿no? pero es otra línea ¿no? 10 años de trabajo y básicamente como que te liberas pero no o sea habla como muy empresarial de que dedícale 10 años a tu empresa y todo y te va a dar 20 años de libertad algo así le ponen digo también no creo todo que eso que sea verdad pero en la Olimpiada yo sí cierta analogía ¿no? si le dedicas 10 años de tu vida 5 años así duro créeme que en la parte profesional ok ya te entendí ya te entendí o sea cuando tú estás en la Olimpiada dedícale esos 5 años duro para que tengas buenos resultados y al final vas a cosechar por así decirlo que tú dirás bueno pues le echo ganas a la escuela no le echo tanto como 5 años y a otras cosas pero para que veas el resultado que te daría la Olimpiada u otras disciplinas pues sí o sea el otro en la universidad te van a aceptar tener becas y si llevas algo tradicional pues todo te va a costar a ti va a ser algo más lineal sí o sea al final de cuentas recuerden que o sea le estamos dando como ideas al final cada quien establece qué es su sueño qué es lo que quiere a lo mejor pues los que están en el Simvestat o sea súper bien los que están en otros centros de investigación en el extranjero los que están en empresas en el CISESE y cada quien bueno como Google y todo esto cada quien establece cuál es su sueño qué es lo que quiere pero definitivamente si estás como en este rubro pues las Olimpiadas también te pueden ayudar aparte de todo lo que ya dijimos en estas cosas en estas cuestiones así es ay pues me gustó mucho este episodio Alejandro esperemos que a todos ustedes también pues a mí también me gustó mucho es algo que me apasiona los concursos y por qué no ahí dejen en los comentarios si les gustó qué variante qué nos faltó para pues seguir enriqueciendo este podcast y por qué no el episodio tal aquí va a estar en la tercera temporada por qué no qué hecho la tercera temporada ya te estoy anticipando porque me gustaría hacerlo presencial así lo vamos a hacer un estudio acá mamalón me gusta llegar en una troca así no, no por qué no ay no voy a decir ideas no voy a decir ideas cómo, cómo, cómo a ver dime esa no es una ay está bien, está bien está bien bueno ahora sí gracias a todos denle un like comparta y déjenos acá abajo su comentario miren qué bonita aquí tenemos mercadotecnia si quieren las camisas math2me los posters math2me déjenos acá en los comentarios llama ya llama ya gracias